¿Cómo está la gente de Coyoacán? Esto no falla, yo siempre quiero saber cómo están las que mandan en Coyoacán. ¿Cómo están las que mandan en Coyoacán? No, las oí como que no mandan. ¿Qué pasó? Aquí están las más aguerridas, les voy a volver a preguntar. ¿Cómo están las que mandan en Coyoacán? Sí, ahora sí se nota que el mandan en Coyoacán. Me da mucho gusto estar aquí el día de hoy con ustedes, sobre todo porque vamos muy bien en esta elección. No solamente lo que dijeron nuestros compañeros, vamos muy bien aquí en Coyoacán y no tengo duda, Manuel Negrete va a ser nuestro próximo alcalde aquí en Coyoacán. Los veo a ustedes y no me queda la menor duda. Este es un equipo de hombres y mujeres trabajadores. La gente de Coyoacán nos ha acompañado de manera solidaria muchos años. Por eso yo quiero reconocer al líder de este equipo, quien ha construido con todas y con todos ustedes, con los brigadistas, con los líderes territoriales, con las cepas que siempre están puestas para ayudarnos. Le quiero pedir a todas y a todos ustedes un aplauso para este líder incansable de Coyoacán, para Mauricio Toledo, para Valentín Andonado también, para Giovanni que está aquí, todos estos hombres, mujeres también que han venido trabajando con un equipo. Miren, hoy debemos de estar muy contentos, porque Coyoacán, de manera para muchos sorpresiva, pero para otros se enojan, porque aquí estamos hoy como frente. Me da mucho gusto recibir a los amigos de Acción Nacional, que están aquí acompañándonos, y estamos aquí cerrando filas por una sola causa. Esa causa tiene nombre muy claro, por México. Por México nos unimos, cerramos filas, y hemos logrado esta coalición. Esta coalición tiene como objetivo rescatar a nuestro país, de ese retroceso donde los brigadistas han subido a nuestro país. Esos brigadistas ya se van de la presidencia, y sin duda ni de cerca van a ver la jefatura de gobierno en esta ciudad. El PRI fuera de México y fuera de nuestra ciudad. Pero hoy seguimos teniendo un riesgo, seguimos teniendo un peligro. Aunque no les gusta que lo llamemos así, a los del otro proyecto, claro que son un peligro. Y les voy a decir por qué son un peligro. Porque lo que están haciendo es queriendo regresar a nuestro país al pasado. Nosotros luchamos muchos años para sacar adelante a este país y democratizarlo. Le costaron muchas vidas a los perredistas, pero también los panistas nacieron precisamente defendiendo la democracia en este país. Y la democracia dice que no puede mandar un solo hombre ni una sola mujer. En la democracia decidimos todos. Y este es el peligro que hoy tenemos. Por eso es muy importante este trabajo que estamos haciendo. Y por eso yo veo que es muy positivo que el equipo de Coyoacán le haya abierto las puertas a este hombre que nos va a llevar al triunfo en la presidencia de la República. Me da mucho gusto recibir a este joven, valiente, preparado, determinado y que es quien va a transformar junto con todos nosotros este país. Me da gusto recibir a Ricardo Anaya el día de hoy aquí con nosotros que va a ser nuestro próximo presidente. Yo quiero que hoy le mandemos toda esa energía, toda esa buena vibra a Ricardo Anaya para que vaya a arrasar este debate el próximo domingo. Te vamos a acompañar todos, unos físicamente, otros de corazón, pero vas a ganar. No tenemos dudas. Quiero decirles, amigas, amigos, que es muy importante el encuentro que tenemos el día de hoy. Vamos muy bien, pero necesitamos ir todavía mejor. Y yo solamente les quiero pedir apoyo, les quiero pedir un favor. Vamos a empezar a trabajar más fuerte estos próximos 50 días. Estos 50 días que nos quedan de campaña. Por eso, hoy vengo a pedirles apoyo. Quiero que me ayuden a pasar la voz. Que le digan a la gente de Coyoacán que vamos a empezar a entregar estas tarjetas. Estas tarjetas son las tarjetas del programa para las cepas. Porque ya vimos aquí quién manda en Coyoacán. ¿Quién manda en Coyoacán? Las cepas, ¿verdad? Bueno, en esta ciudad hay casi un millón de hogares que encabezan las cepas, que son las que sacan adelante a la familia. Para esas cepas va a venir apoyo. Por eso vamos a empezar a entregar estas tarjetas y necesito que me ayuden a pasar la voz. Que me ayuden a encontrar en todo Coyoacán dónde están estas cepas de familia. Que les demos esta tarjeta y les digamos que cuando Alejandra Barral les llegue a la jefatura esta tarjeta se va a convertir en 2.500 pesos mensuales. Lo vamos a hacer porque necesitamos que ayuden a los hijos. Y ustedes saben muy bien, cuando una mujer tiene dinero, el dinero se convierte en alimento, en medicina, en educación. Por eso vamos a ayudar a las lejas. Y necesito que me ayuden a pasar la voz con otro programa que vamos a echar a andar. En esta ciudad si queremos ganarle la batalla a la inseguridad, a la delincuencia, necesitamos a nuestros jóvenes en la escuela. Y está claramente probado. Cuando los jóvenes van a la escuela, el momento donde más abandonan la escuela es en la preparatoria. Y lo hacen, adivinen por qué razones. ¿Por qué creen ustedes? Por dinero. Exactamente. Porque no alcanza el dinero. Por eso vamos a apoyar a todos estos jóvenes. Necesito que me ayuden justo a encontrar en Portoacán dónde están esos jóvenes que van a la prepa y van a la universidad. A todos ellos les vamos a entregar estas tarjetas. Estas tarjetas se las vamos a alejar con este equipo de Portoacán. Con Manuel Negrete, con Toledo, con Valentín, con Giovanni, con todos estos hombres, mujeres también, para que encontremos a estos jóvenes. cuando les demos la tarjeta hay que decirles a los chavos que van en prepa y en universidad que cuando Alejandra Barrales llegue a la alejatura de gobierno, esta tarjeta va a significar transporte gratuito para los jóvenes de prepa y de universidad en la ciudad. Van a poder viajar en el metro, metrobús, en las bicicletas del sistema de la ciudad y en el nuevo transporte que vamos a tener en el metropérico para que nadie se nos quede fuera del descuento. Yo solo les quiero pedir, amigas y amigos, que vayamos a trabajar con fuerza. Nos quedan 50 largos días. Y les quiero pedir, como lo acaba de decir nuestro presidente, Manuel Granado, no nos creamos esas historias que nos quieren vender. Porque hoy andan queriendo convencer allá afuera que ya ganaron. Andan diciendo que si no ganan sería un fraude, que si no ganan va a haber golpes y no sé qué tantas historias. Yo solo les quiero decir, porque aquí hay muchas y muchos que no me van a dejar mentir. ¿A poco no? ya varios de nosotros ya vivimos esa historia por lo menos dos veces. ¿Verdad que sí? ¿Sí se acuerdan? Bueno, yo ya viví esa historia y ya supe también cuál fue el resultado. Y quiero que me ayuden a que podamos repasar ese sabio refrán que dice que el plato a la boca ¿Qué? Otra vez del plato a la boca Exacto. Yo lo que digo es que del plato a la boca nos vemos el primero de julio porque voy a ganar la quefatura del gobierno de esta ciudad. Vamos a ganar con Manuel Negrete la alcaldía de Coyoacán y por supuesto vamos a ganar la presidencia de la república con Ricardo Anaya y ustedes nos van a ayudar ¿Verdad que sí nos van a ayudar? Sí. No tengo duda. Así que vamos con todo. Vamos con coraje con energía con unidad porque vamos a ganar con el frente. ¡Que viva Coyoacán! ¡Que viva! ¡Que viva el frente! ¡Que viva! ¡Que viva Ricardo Anaya! ¡Que viva! Muchas gracias hasta la victoria y que Dios bendiga a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!